Pido que cuando yo muera no me lloren por favor Que me toquen con la banda y me canten esta canción Amigos y familiares cántenmela por favor Y me siguen con canciones hasta llegar al panteón Veinte mujeres hermosas al panteón van a llegar Todas vestidas de negro mi cajón van a rodear Unas lloran de tristeza otras de dolor sincero Unas si no me equivoco le están llorando al dinero Cuando me estén sepultando no me tengan compasión Canta en galino barrera también el toro rabón Mi vallecito querido pueblo que yo tanto quiero Es un pueblito apartado del estado de guerrero Veinte mujeres hermosas al panteón van a llegar Todas vestidas de negro mi cajón van a rodear Unas lloran de tristeza otras de dolor sincero Unas si no me equivoco le están llorando al dinero